La Secretaría de Energía decidió diseñar un programa que fomentara no tan solo crear las capacidades técnicas en mujeres de áreas rurales, sino que también pudiesen contar con herramientas para el empoderamiento, para poder conocer cómo manejar sus finanzas personales y a la vez conocer sobre finanzas de microempresas. Y a través de una colaboración con diversos socios, tanto del sector privado como del sector gubernamental e incluyendo el importante rol de los actores en la educación como el INADE, definimos un programa de 280 horas para asegurarnos de que el talento que reside en nuestras comunidades rurales arrancando por la comarca Nove Bugle y sobre todo haciendo un llamado a esas mujeres empoderadas de la comarca permitiese empezar a crear un círculo virtuoso para poder facilitar no tan solo oportunidades de nuevos negocios, sino también una economía basada en el acceso a energías sostenibles en las áreas de Panamá que más lo necesitan. Este programa para nosotros realmente tiene una connotación muy especial porque el mismo nos ha permitido articular dos grandes propuestas estratégicas que estamos llevando adelante desde la Agenda de Transición Energética. Una es, por supuesto, la misión de cerrar la brecha de energía que todavía aún tenemos en nuestro país, sobre todo en las áreas rurales y comarcales. Y segundo, nos permiten de alguna manera también enfocar y priorizar el nexo Mujer Energía, que es un eje transversal de toda la Agenda de Transición Energética desde la perspectiva de género. Nos permite entonces aterrizar realmente mucha de la planificación a nivel de política y a nivel de programas en un proyecto de empoderamiento específico que esperemos que nos pueda dar ya resultados en el muy corto plazo. Las compañeras vienen de las tres regiones. Ha sido muy difícil para ellos dejar su hogar, dejar sus niños, dejar sus casas, dejar su esposo. Algunas tienen que caminar siete, ocho horas para llegar a sus casas. No es fácil, pero ellos le han prestado mucha atención a esta oportunidad que nos están dando. Lo han valorado con la capacitación que ha sido tan intenso. Y hemos aprendido muchas cosas, la instalación del panel, lo que llamamos controlador, inversor, batería. ¡Campión de corales! La región habla bastante del proceso de transición energética, que es reducir el uso de combustibles fósiles e incrementar el uso de energías renovables. Esto para disminuir las emisiones y aumentar la sostenibilidad. Pero tenemos que hablar también de una transición energética justa y sostenible. ¿Qué es esto? Incluir a las comunidades que no tienen acceso a energía en el proceso de transición y también pensar en aquellos que deben crear capacidades técnicas para ser parte de este proceso. Es por eso que el programa de formación de campeonas solares incluye esos dos aspectos. Incluye a las mujeres para participar de la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas y les brinda oportunidades de instalar ellas mismas sistemas solares en sus casas, dándoles acceso a energía. Ese es un proceso justo de transición energética que además incluye a las poblaciones más vulnerables. Por supuesto, esto tiene una importancia social y de desarrollo de las comunidades y desarrollo del país en su contexto porque estamos abriendo oportunidades a través de brindar el conocimiento, las habilidades y las competencias a mujeres para que puedan acceder a la electricidad a través del aprovechamiento de la energía solar. Con esto estamos entonces abriendo esas oportunidades para que la comunidad de la comarca pueda tener un mayor desarrollo, una mejor calidad de vida a través de la aplicación de este conocimiento. En la tiendita que hay aquí no hay luz cuando a veces se cierra de las 7 a las 8 de la noche la barrotería porque no contamos con luz y hay que dar a veces cambio, vienen a buscar productos, se utiliza el foco. Es interesante ahora con esta capacitación de tener un conocimiento y traer en nuestro hogar principalmente la energía limpia a través de Spanel Solar. El impacto de la gente es que una persona de aquí que adquirió ese conocimiento pues como yo le digo a ella no fue fácil. estar ahí aprendiendo todo eso y intentamos de seguir visitando casa, organizando, ¿no? Porque el corregimiento es un poquito extenso, visitarlo y con el tiempo las cosas se vayan arreglando y tendremos clientes. Así que no pierdo la esperanza. El acceso a servicios públicos es un tema fundamental de la agenda de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá. Por ello, apoyamos iniciativas que facilitan el acceso a la energía moderna y sostenible, como este programa de capacitación, Campeonas Solares, que mejora la calidad de vida de poblaciones menos favorecidas. Nos sentimos orgullosos de haber sido parte de este programa que muestra todo lo que se puede lograr cuando el sector público y la empresa privada se unen en un mismo propósito. Iniciativas como estas son esenciales para cerrar la brecha de género y diversidad de manera justa e inclusiva. Me siento una campeona solar.